suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con like la visita oficial a la localidad de paiporta se vio interrumpida de manera inesperada cuando la reina leticia y el presidente del gobierno pero sánchez abandonaron la comitiva en medio de un tenso momento con los residentes la situación se produjo mientras el rey felipe sexto y el presidente de la comunidad valenciana intentaban carmar a un grupo de vecinos que manifestaban su descontento con vigor el suceso captado por las cámaras de aragón tv mostró a la reina leticia y a sánchez retiramos del lugar mientras el ambiente se tornaba más tenso las imágenes reflejaron como felipe sexto junto al presidente autonómico trataba de dialogar y contener la agitación de los ciudadanos quienes expresaban con vehemencia sus preocupaciones y frustraciones gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte con parte de este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias